En nombre de todos los que formamos parte de este hermoso grupo de trabajo y nuestra comisión, queremos decirle a la mamá, a los hermanos y a toda la familia que estamos con ustedes para lo que necesiten y podamos ayudarlos. Que Dios los siga fortaleciendo y bendiciendo en este momento. Gracias por el testimonio que nos dejan en medio del dolor. Gracias por el testimonio de unidad y de amor que ustedes viven y nos enseñan. Siempre lo recordaremos y por eso ahora le hacemos entrega de unos obsequios. Gracias por ver el video. 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 Y todos coincidíamos, los disertantes, los profes que estuvimos ahí, de la importancia que tiene el fútbol para la formación de los niños. Por eso es tan importante que los padres, que los directores técnicos, que los que estamos trabajando con niños, sepamos que los chicos vienen a divertirse, vienen a jugar. Más allá que sea una competencia, de que tengamos un campeón a fin de año, los chicos vienen a jugar. Entonces, como conclusión quedó eso, de que los grandes entendamos que los niños vienen a jugar. Y todos tienen que jugar. No puede ser que por ahí un pibe tenga que hacer 50, 60, 70 kilómetros para estar todo el día sentado en el banco. La idea es que todo tiene que jugar.